Abra en cancha Abra en cancha En la timba soy ligero Yo nací pa'l escolazo No es afano la muñeca Cuanto sobra calidad Yo conozco muchos vivos Que cayeron en el lazo El que diga y se empalorda Se le echaba sin pensar A las pichas hoy de clase Siempre cuido mi figura Ternura Para conquistar Ternura Hay que cumplir Posición Yo conozco bien El faro Para mí El chamuyo es juego Lobato sencillo y reo Pa' que sepan Cómo soy Sé muy bien que entre los buscas Hay algunos que me chivan Y me quieren dar las ganas Por envidia y por rencor Pero para mí no hay contra Los dejo tragar saliva Son borrados que no corren Son bagallos de ocasión Conguita cualquiera es vivo Son anzuelos los canarios La cuestión es el seco Y que te llamen Señor Yo la voy de bacanazo Mas si juna mi prontuario Sabrán que soy sin más vueltas Un corteño flor y flor A las pichas hoy de clase Siempre cuido mi figura Ternura Para conquistar ternura Hay que cumplir Posición Yo conozco bien El faro Para mí El chamuyo es juego Lobato sencillo y reo Pa' que sepan Cómo soy Los dejo Todosnos Cosí 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 4000 ¿Qué te engras? Los dejo